... Ingeniero, pues el temporal de lluvias, ya estamos casi a finalizar, pero parece ser que estos últimos días están siendo unas lluvias muy copiosas, principalmente por parte de la noche. Tuvieron de nuevo problemas en una de las calles que ya había tenido, esto fue ya en otro tramo de la misma calle, pero ya está trabajándose. Y coméntenos qué sucedió y qué se está haciendo. Bueno, agradecerte por la entrevista. Primero, la tormenta que sucedió el día de antier provocó, por falta de mantenimiento de anteriores administraciones en el registro que da en la calle Cuauhtémoc-Huitlágua, intersección con Ramón Corona, por malos mantenimientos, se filtró agua a través del asfalto de la carretera e ingresó abajo del aduquín, provocando deslavar parte de arena que lleva el aduquín y levantando el aduquín, por supuesto. Estos trabajos ya se han venido realizando. El día de ayer se arregló ya el registro principal de la calle, se están limpiando las calles laterales en Cuauhtémoc-Huitlágua para darle más salida al agua. Y se está ahorita acomodando, todo el aduquín se va a arreglar en media calle que quede igual de pareja para evitar esas contingencias. Pero eso es debido, se los vuelvo a reiterar, a falta de mantenimiento que hemos estado encontrando en diversos registros tronados que ha sucedido a lo largo de varios años. Pero ya trabajando, los muchachos del Departamento Agua Potable de Drenaje y Alcantarillado que son ellos los que solucionan estos problemas, son los que están dándole el avance. Ingeniero, pues alguna recomendación por último para las personas. Como siempre sabemos que hay muchos problemas debidos al temporal, a los malos mantenimientos, como ya lo menciona, pero otra parte también a veces sucede porque las personas arrojan al drenaje cosas que deberían no hacerlo ahí. Qué bueno que lo mencionas, la boca de tormenta ubicada en Unse Pueblos que sale hacia la calle de Cuauhtémoc de Cuitláhuac, que ingresa al registro que estamos mencionando, hemos encontrado botellas de refresco, botellas de plástico, cualquier clase de basura, que eso es lo que nos está provocando también los taponamientos que existen en las redes de drenaje. Todo esto debemos de tener un poquito más de respeto, de conciencia hacia los demás. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera vamos a perjudicar, a lo mejor no vivimos en esa calle, pero a lo mejor perjudicamos a los que en realidad viven en esa calle. Pero sé que en Acatlán va a haber buena respuesta en el sentido a tirar basura y yo creo que no vamos a tener ya problemas. Gracias, ingeniero.